Salsa de zanahoria para dipear Carrot Chipping Sauce Hola, si es la primera vez que vienes, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Hoy vengo con una salsa de zanahoria ideal para dipear, bien con unos nachos, con unas regañas, la puedes untar también sobre unas tostaditas de pan o si lo prefieres acompañarla con unas crudités. Además es que la puedes hacer también en versión vegana porque aunque yo le pongo queso crema, lo puedes sustituir por unos trocitos de tofu o incluso añadirle un poco de patata cocida. Y también queda fenomenal. Es muy fácil y rápida de preparar y con los ingredientes que lleva el sabor es rico rico. Además, así variamos un poquito de lo típico, el hummus, el guacamole, que aunque también están riquísimos, a mi me encantan, pero bueno, están un poquito más vistos. Y como esta salsa se hace súper rápido, ahora mismo lo vas a ver, puedes aprovechar y hacer otra salsa de queso cheddar que está de muerte y que también la tengo en el canal. Aquí arriba te dejo el enlace para que cuando termines de ver esta, te pases a verla. Así puedes preparar las dos salsas en un momento porque las dos se hacen muy rápido y además es que combinan de maravilla. Pero antes de empezar quiero pedirte una cosita y es que te agradecería mucho que si después de ver este vídeo ves que te ha gustado, crees que te lo he explicado bien, pues que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis, también me ayudas bastante dejándome un like y por supuesto me interesa tu opinión, así que ya de paso, si me dejas un comentario, muchísimo mejor. Y ahora sí, vamos con la receta, estos son los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta salsa son dos o tres zanahorias, que son aproximadamente entre 180-200 gramos, uno o dos dientes de ajo, dependiendo de lo fuerte que te guste, 50 gramos de frutos secos, que pueden ser almendras, nueces, avellanas o como en mi caso una mezcla de las tres, eso sí, son crudas, no son tostadas. Una cucharada de tahini, el tahini es una pasta de sésamo, en mi caso es casera y la he hecho siguiendo la receta de Elena del canal Miss Pimienta, que tiene una receta de tahini casero estupenda, súper fácil y muy bien explicada, así que te dejo aquí el enlace para que vayas a ver cómo se hace. Una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de comino y una cucharadita de cilantro, en mi caso es cilantro seco, pero también le puedes poner cilantro fresco. 100 gramos de queso crema y un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Y para dipear con esta salsa voy a utilizar estos totopos de Mexifood que me llegaron en la de Gustavox del mes de febrero, junto con estos snacks de Abuelo Bread hechos con pipas de girasol, pero si no tienes estos puedes utilizar cualquier panecillo tostado, también puedes utilizar regañas o incluso unas crudités que te quedan riquísimas con la salsa. Lo primero que haremos es pelar y cortar la zanahoria en trozos medianos, en un cazo ponemos agua a hervir y cocemos la zanahoria durante aproximadamente unos 15 minutos. Pasados los 15 minutos retiramos la zanahoria de la cacerola. Y ahora solo tenemos que triturar todos los ingredientes. En el vaso de la batidora ponemos la zanahoria cocida, los frutos secos, dos dientes de ajo, aunque si lo prefieres puedes poner solo uno, el cilantro, la cúrcuma y el comino, el tahini, el queso crema, las dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra y por último media cucharadita de sal, que no te lo había dicho en los ingredientes. Cerramos el vaso de la batidora y trituramos durante uno o dos minutos hasta que quede una crema fina. Así más o menos es como tiene que quedar. La crema todavía está templada, así que la vamos a verter en un cuenco para llevarla a la nevera y que coja consistencia. Huele de maravilla. Antes de meterla en la nevera la tapamos muy bien con papel film transparente. Deberá estar como mínimo un par de horas, yo por ejemplo la he tenido de un día para otro. Y como puedes ver ha adquirido más consistencia y está más espesita. Y para presentarla la he acompañado, como te decía al principio, de unos nachos y unos snacks de frutos secos. Para decorar le pongo también un poquito de cilantro. Es una salsa deliciosa con un sabor que te sorprenderá y estoy segura que te va a encantar. Bueno, pues como has visto es una salsa muy fácil de preparar y está muy rica. Yo voy a tomarme un poquito ahora mismo. Mmmmm. Es que de verdad tiene un saborcito buenísimo. Yo le he puesto dos dientes de ajo, con lo cual está un pelín fuerte de ajo, pero a mí es que me encanta. Si no te gusta muy fuerte de ajo, ponle solo uno. Pruébala porque te va a encantar. Buenísima. Y como te decía al principio, aprovecha ahora y pásate a ver la otra salsa de queso cheddar, que también es muy fácil y rápida de preparar. Para verla, pincha aquí arriba, en el circulito con la I. Y así puedes acompañar tus nachos o snacks con las dos salsas a la vez. Y nada más, espero que te haya gustado. Si es así, dale a like. Suscríbete gratis a este canal. Pincha la campanita y así recibirás todas las notificaciones. Y por supuesto, déjame tu comentario aquí debajo. Nos vemos en la próxima receta. Un besito. Chao. Recuerda que si quieres la receta escrita, la tienes en mi blog. Aquí debajo, en la caja de descripción, también te dejo todos los ingredientes, así como otras muchas cositas que te pueden interesar. Gracias por ver el video.